La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, comenzamos ayer ese tema tan importante en la vida espiritual, el deseo de Dios, el ansia de Dios, el apetito de Dios. Desear, desear a Dios, gustar a Dios, gustar y ver cuán bueno es el Señor. Así como tenemos, hermanos y hermanas, deseos naturales, que tengamos mucho más deseos sobrenaturales. El deseo de Dios, el deseo de la vida eterna, el deseo de estar en la intimidad orante con Dios. Tenemos el deseo del sagrario, el deseo de la eucaristía, el deseo de leer la Biblia, el deseo de predicar la palabra de Dios. Que tengamos, hermanos y hermanas, el deseo de Dios, el apetito de Dios. Comenzamos, hermanos y hermanas, analizando el Salmo 41, como la joya de este deseo, como busca la sierva corrientes de agua. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. Hoy, hermanos y hermanas, siguiendo la traducción de los Salmos que aparece en el Salterio, un Salmo que todos y todas conocemos. El Salmo 62, que rezamos siempre los domingos, el domingo primero, la primera semana del Salterio. Salmo 62, expresa también este deseo de Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra de seca, agostada sin agua. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Hermanos y hermanas, una constante de los hombres y mujeres que buscan a Dios es la oración de madrugada. Es la oración nocturna, como veremos luego en el profeta Isaías, cuando él nos revela, en el capítulo 26, su alma mística. Veremos luego, mañana trataremos al profeta Isaías. Pero hoy tenemos este hermosísimo Salmo 62. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. La oración de madrugada, tres de la mañana, cuatro de la mañana. Y no solamente la oración de madrugada, la vigilia, hermanos y hermanas. En la medida que vamos gustando a Dios, que tenemos deseo de Dios, el alma suspira por esta oración, por esta intimidad con Dios. Y el alma gusta las vigilias. Pasar la noche entera en la oración de Dios como Jesús. Lucas 6.12 Jesús pasó la noche entera en la oración de Dios, antes de elegir a sus apóstoles. Mi alma está sedienta. Siempre aparece la sed, hermanos y hermanas. La sed. La sed de agua. La sed de Dios. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Como tierra seca, acostada sin agua. Hermanos y hermanas, les repito nuevamente esta oración al Espíritu Santo. Hagámosla con el alma, con la fuerza, con todo el ser. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo. Crea en mí. Despierta en mí el ansia de Dios, el deseo de Dios, el apetito de Dios. De tal manera que ningún hombre apasionado, enamorado de una mujer, me supere a mí en mi enamoramiento, en mi pasión por Dios. Que ningún hambriento de Dios, que ningún sediento de agua, me supere a mí en mi sed de Dios. Pidamos, hermanos y hermanas, al Espíritu Santo que cree en nosotros, que despierde en nosotros el hambre, la sed, la pasión, el ansia de Dios. Recordarles, hermanos y hermanas, que estamos en este año dedicado a la oración. Que crezca en este año el deseo de la intimidad con Dios, el gusto de estar en el silencio llorante. Días, horas, recordemos que Jesús pasó 40 días y 40 noches en la intimidad con su Padre Dios, en el desierto, preparándose para su gran misión mesiánica. Danos, Espíritu Santo, el don de la oración. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita, y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Aba bendito ya, aba bendito ya, aba bendito ya, aba bendito ya. Subtitulado por Jnkoil